En el mundo, los casos positivos ascienden a más de 134 millones 125 mil, mientras que los fallecimientos se acercan cada vez más a los 3 millones, ya estamos a 100 mil personas, menos de 100 mil de llegar a los 3 millones de muertos en el mundo. En Brasil, nada más nos cede la crisis. Este jueves se registró un nuevo récord de muertes con 4 mil 249 en tan solo 24 horas. ¡Ah!